Conoce al intrépido León Bon Jovi. Nacido en el Parque Nacional de la Llanura de Liua, Zambia, este majestuoso león es hijo de la renombrada Leona Sepo. Su melena peculiar lo hizo merecedor del nombre de una leyenda del rock. Una historia de herencia, lucha y dominio en el reino animal. Acompáñanos. Para conocer la historia del León Bon Jovi, hoy debemos trasladarnos al Parque Nacional de la Llanura de Liua. Fue ahí, en el año 2016, que nació este peculiar león. Nada más y nada menos que hijo de la legendaria Leona Sepo, de la manada de Liua. Curiosamente, el padre de Bon Jovi también era hijo de esta leona. Recibió este nombre por el fotógrafo de vida salvaje Andrew MacDonald, debido a su melena y flequillo aplastado, que se asemejaba al cantante de rock Bon Jovi. Este macho tuvo un hermano de camada, con el cual se unieron y tomaron la manada de su padre. Todo esto ocurrió tras expulsarlo por la fuerza. Tiempo más tarde, en el año 2021, se encontró a su padre sin vida. Todo esto a causa de una trampa de caza furtiva colocada por humanos en Angola. Después de tomar la manada de su padre por la fuerza, ambos hermanos se quedaron. Pero tiempo después, fue el mismo Bon Jovi, quien quitó la vida trágicamente a su hermano, tras una disputa por los derechos de apareamiento. Actualmente, a la fecha en que se publica este video, este tremendo ejemplar es el único macho dominante de la manada Liua, y está en su mejor momento. Pero cuéntanos, ¿conocías a este león? ¿Qué te parece su historia? Es curioso que su madre, la leona Sepo, sea a su vez su abuela, ¿no crees? Si te gustó el video, déjanos saber con un like, y si quieres más contenido de este tipo, deja tu comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!